Arriba el techo ahí Ven placa Vení, vení, vení Estoy echando, estoy echando Se tiraron a vos? Corre, corre, corre Pasamos cerca Ahí está, adelante tuyo boludo Bien, bien Ese fue el que tiró a Precision Ah, ok Ahí tiene que haber gente Si, si, ahí hay Si yo no chat no estaba apuntando No entiendo este juego alguna vez Pero es como que Nada que ver Acá tenés bala venido Voy a estar vigilando atrás Van a venir mucho, van a venir mucho Se vienen a Zonage No, no, tiene Zonage No van a venir Por lo menos no ahora Ahí viene Muerto Si te recargue rápido No, no, no No, no, no No, 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 no Voy a ir atrás No, está ahí uno Viene uno ruchando por la derecha Por la derecha O sea, va a subir por acá No, no Me cubres? Carma de mierda agarré el piso No me te cubro ¡Enemigo! Vení, vení, vení Ya está Ahí va, muy bien Quiero probar Yo consigo un ataque No, no hay nadie Vení No hay nadie Vení, usemos esta delta No veo nadie No veo nadie No veo nadie Si ¡Me estuve de detrás! Atrás Está re lejos boludo En... Ahí Ahí Siempre acá Siempre acá Pegué un montón boludo Hay mucho lag boludo Siempre acá de vuelta Ahí Abatido Falta el otro Falta el otro que estaba en la casa Ahí viene, viene por acá Por acá Por acá Vamos, vení por acá Vení por acá No, no, no Sí, sí, acá tenemos la altura Tal vez tiene ataques, boludo Ya había uno más ahí, ojo Me robé un ataque No, yo no tenía casi arma, Nico No, yo no tenía casi arma, Nico Una, dos, una castó Yo tengo una arma re porón ¿Del suelo? Una castó del suelo Ya está No sé dónde, perdón Ah, ahí está Lo están cagando, tiro La de abajo del puente Como odio las... Las balas de fuego como las odio Ahí abajo del agua ¿Vos le estás tirando? No No, no sé Tenemos una de la izquierda Nico, tenemos una de la izquierda Bueno, limpiemos la de la izquierda primero Oh, lo limpio y ya no era No, no sé El de la izquierda ya le disparé yo Bueno, ¿a dónde bajamos? Bajamos que no más Acá, acá Acá ¿Tenés placa? ¿Tenés placa? ¿Estás bien de placa? Sí, re ¿Vos necesitas? No, no Ahí está, en el ponte Izquierda, izquierda, izquierda En el agua Abatido, abatido desde izquierda Abajo, Phoenix Sí, yo también Abatido, nos bajamos ¿Muerto el mío? Ahí está vraag Ahí está me voy a cagar en parte de este boludo igual te cubría bien que no me voy a cagar